Bueno, a ver si aguanto, porque dos semanas ahora mismo suena mucho. No, bien, bien, la verdad es que bien, tenía ganas de jugar y tenía un poco la duda de cómo iban a salir las cosas porque era demasiado tiempo sin competir y más en un campo como este que es tremendamente complicado y exigente, ¿no? Yo creo que quizá lo ideal hubiese sido empezar en un campo más sencillo, que te permitiera un poquito más errores. Y la verdad es que el juego está bastante bien. Bueno, de hecho, el estar jugando el fin de semana es un bonus que quizá no esperaba. No porque no estuviera jugando más o menos bien, sino porque, quieras que no, el ritmo de competición no estaba ahí. Y sobre todo el primer día jugué excepcionalmente bien. Y los dos últimos días no he jugado nada mal. Lo que ocurre es que, bueno, la parte más fina del juego, que es alrededor de green y en el green, no ha estado igual de fina. Hoy, por ejemplo, todos los bogies que he hecho han sido pequeños fallos en cálculo de distancia y no meter los pads que tienes que meter. Pero en general contento, la verdad.